Gracias. 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 Enatorrey, con teléfono 787-751-0814. La camisa de hoy. Lo único imposible es aquello que no intentas. Si no lo intentas, no va a ser posible. Así que esto lo escribimos hoy y lo mandé a hacer bien rapidito porque esta es la frase de hoy miércoles para todos nuestros amigos. Y ahora sí, el ganador, señoras y señores, el ganador, el que se lleva los 200 dólares de como canto, lo es Noemí y Luis Bermúdez. Se llevaron los 200 dólares. Felicidades, mis amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Excelente. Excelente, mi amigo. Y ustedes, show, papi. The show, brother. Y ahora me voy para el público. Estamos de pie, estamos de pie, estamos de pie. Estamos de pie. Estamos de pie. Espérate, espérate, espérate. Aquí hay alguien. Ven acá, ven acá, púchame aquí. Espérate, espérate, espérate. Este es el Tony, este es el Tony de YouTube. El mismo, el mismo, el de las preguntas. Sí, porque contigo mismo yo quería hablar porque te vi el otro día en lo que tú haces de YouTube y me plagiataste el cielo. ¿Cómo va a ser? Sí, claro que sí, estás haciendo el cielo por ahí, te vi. Eso se lo plagiatamos a un mexicano. Un mexicano, sí, me viste a mí haciéndolo aquí. Pero nada, me das el 10% tranquilo, cuadramos. Cuadramos ahora mismo. Mira, y como tú eres tan chévere y tan bueno, yo te voy a... Entonces, hazte el... Para que veas cómo es, en vivo, que es diferente, hazte el sí y el no, tú, ¿vale? Ven acá. Sí, lo tienes que hacer tú, Tony. Mira, Tony, el que te gane se va a llevar dos taquillas para la feria de Park. ¿Está bien? Vamos allá. ¿Quién va a jugar? Toma, Tony, vete por ahí, dale. Oye, ¿quién quiere las taquillas para la feria? Tú, tú, tú. Vamos, vamos, vamos con el nene. Vamos con este, este muchacho, este muchacho. Tú. Contigo, contigo vamos, mira. El juego se trata, si tú dices sí o no, pierde. ¿Tú tienes novia? Negativo. Relativo. Negativo. Estudia. Claro. ¿Tu mamá sabe que tú estás aquí? Claro. ¿Por qué? Por supuesto. ¿Te gusta la comida? Claro. Próximo, próximo, veamos hasta aquí ya. No. A ti. ¿Te gusta tu esposo? Claro. ¿Qué es lo más que te gusta? El lechón. ¿Y tú cocinas bueno? Por supuesto. Pues, este, si cocinas bueno, el lechón asado, ¿te queda bien? Claro. Claro. ¿Y tú, hijo, tú los quieres? Claro. ¿Se ganó? ¿Se ganó la taquilla? ¿Cuántas le damos? Dos o uno. Mira, Tony. Dale taquilla a ella y dale taquilla a él, porque ellos los dos ganaron. ¿Y viste que no es tan fácil en vivo que editarlo? ¿Viste que no es tan fácil? Mi respeto para Alex DJ. Déjame decirte que Puerto Rico gana. Yo editando soy un caballo, pero en vivo estoy atrás. Mira, Tony, ¿dónde te pueden conseguir mi pará? Oye, me consiguen las redes sociales como el Tony. Y este sábado tengo show, Corillo. Este sábado, 7 de diciembre, el Tony enredado en el Teatro Tapia. Las taquillas están por el Tony.com y lo puedes conseguir en Ticket Pop también. Tony, me encanta tu trabajo. Excelente, brother. Caballo, dale DJ, yo en vivo. El aplauso para el Tony. Y ahora nos vamos con la chancleta de mamá por 5.000 dólares. Vamos allá, vamos allá, maestro. Ahora es, ahora es, señores, señores, 5.000 dólares. Mi amiga, usted, comenzamos. Coja la chancleta. La que usted quiera. Maestro, pero... El coso, vamos a ponerlo más al frente. Natalia, Natalia, espérate un poquito, un poquito. Un poquito, porque es que está lejos, un poquito. Natalia. Natalia. Natalia, dale. Aquí, aquí. Sí, 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 sí. Ahora sí, 5.000 pesos, 5.000 pesos. 3, 2, 1. Próxima, próxima, próxima. ¿Cuál es su nombre, mi amiga? Ara Steli. Macao, bienvenida, venga para acá. 3, 2, 1. No, voy para allá. Señora, venga para acá, usted. Voy para allá. 3. Dale un permiso ahí. Permisito ahí, permisito ahí. ¡Ay! Usted, usted. Estamos ready. ¿Su nombre? Greta. ¿De qué pueblo? De Yagopoa. Vamos allá, 3, 2, 1. ¡Ay! 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 Está cerca, venga para acá, mi amigo. Ese quedó ahí, ese quedó ahí. 3, 2, 1. ¡Ay! Usted, último, última, última. 3, 2, 1. ¡Ay! ¡Nos vemos mañana! Dios los bendiga a todos, señores y señores. Gracias, Puerto Rico. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Dinero! ¡Nos vemos!